que se realiza justamente para que las personas que están en situación de calle no estén en la calle, justamente, recordemos que además en este año ya tuvimos muertos por hipotermia a raíz de esta situación. Tanto el Ejército como la Armada abrieron espacios para colaborar con el Ministerio de Desarrollo Social durante estos días que dure la ola de frío polar, allí funcionarán refugios transitorios, van a recibir a estas personas, le van a brindar un lugar para dormir y vamos a hablar con Pablo González, gocero de la Armada. Pablo, buenos días, muchísimas gracias por atendernos. Buenos días, ¿qué tal? Un gusto recibirlos. Bien, muchas gracias. Bueno, la noche de ayer ya comenzaron a trabajar, ¿cuántas personas pasaron la noche en el Centro de Instrucción de la Armada? Sí, correcto, el día de ayer reabrió sus puertas el Centro de Instrucción de la Armada, en total se han quedado anoche 20 personas, o sea que es la capacidad total del centro, hasta ahora se han quedado en estas tres veces que ha abierto, en 11 días, 195 personas, o sea que ahora ya en su decimosegundo día ya llevamos 215 personas alojadas desde su tercera reapertura. Claro. ¿Y qué servicios ofrecen, González, en el refugio? Bueno, se ofrece desayuno, cena, alojamiento calefaccionado, baño y baño de agua caliente. Bien. ¿Y hasta cuándo se prevé que esté a disposición el refugio? ¿Hasta que termine la ola de frío o va a seguir? Sí, correcto. En principio, según el pronóstico que haya de meteorología, por ahora se prevé que es hasta el viernes, pero bueno, esto se va a extender y va a acompañar el pronóstico y la ola de frío, que si se da hasta el sábado o hasta el domingo va a seguir abierto para atender a las personas en situación de calle. Claro. ¿Y cómo es la distribución de las personas que asisten a los refugios? ¿Quién decide? ¿El Mides? Claro, exacto. ¿El Mides? Sí, esto es un trabajo en conjunto con el Ministerio de Desarrollo Social y con el SINAE. O sea que quien sale a recorrer las calles de la Ciudad Vieja es la ONG contratada por el Mides. Los ingresan, el ingreso acá es a partir de 18.30, les hacen los protocolos COVID, acá también se vuelven a hacer y bueno, ingresan todas esas personas voluntarias que son recibidas acá y se les dan todos esos servicios que acabo de nombrar. Claro. Bien. ¿Y el Ministerio de Defensa recibe algún tipo de contrapartida del Mides? No, no, acá el Mides y el SINAE han hecho algún aporte con ropa de cama y algunos útiles, pero mayoritariamente son cosas que la Armada ha conseguido a través de la institución o el Ministerio e incluso toda la limpieza, justo ahora estaban terminando de limpiar, es efectuada por el personal del Centro de Institución de la Armada, son los que hacen las camas, los que arreglan, los que dejan todo pronto para recibir a esta gente. Bien. ¿Y en cuanto a la alimentación? Es de la Armada. La guardia, o sea, la escena que hace la Armada para la guardia, se establece más víveres, más comida para las personas en situación de calle y es un rubro que sale de la Armada. ¿Cómo ha sido el vínculo con las personas que han llegado hasta allí? Porque en definitiva no es una tarea a la que la Armada esté acostumbrada. Sí, totalmente. Nuestra gente está muy proactiva a este trabajo social que es necesario y nunca ha habido ningún inconveniente grave como para destacar que haya generado un problema. Siempre se ha tratado de apaciguar y se ha controlado siempre sin ningún problema. todo. Bien. ¿De qué edades son las personas que han ido hasta el momento? ¿Son hombres o mujeres? Bueno, en su gran mayoría son hombres. Solo un día se quedó una mujer que no hay opción de brindarle un alojamiento aparte, se queda aquí. Y el promedio de edades anda en los 40 años. Bien, hombres jóvenes, entonces. Bien, por ahora entonces decíamos hasta el viernes, que se supone que es el viernes el día que va a bajar más la temperatura. Y bueno, pero quedan a las órdenes lo que sea necesario, me imagino, porque hoy hablábamos con un meteorólogo a más y nos decía que puede pasar una quinta ola de frío. Sí, sí, correcto. La Armada está dispuesta a seguir manteniendo el lugar para que personas en situación de calle se puedan quedar acá hasta que pase la ola de frío. En principio planificamos hasta el viernes o sábado, pero bueno, si se extiende, acá vamos a seguir. Bien, perfecto. Pablo González, vocero de la Armada, muchísimas gracias por este móvil. Por favor, a las órdenes. Hasta luego, gente. Nico, y tenemos datos ampliados. Sí, por favor.